¡Suscríbete al canal! 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 de black warrior y ahora parece que lo van a llevar con una fuerte con un fuerte suplex una derribada vamos a ver se está subiendo x cabins ahora rocambole júnior un fuerte golpe a las rodillas y ahora una plancha un codazo ya mermó al rival contrincante difícil que se pueda levantar dan la cuenta de tres y ahora van sobre black warrior quien está en desventaja están dos contra uno esos fuertes cabezazos trabajando en conjunto los hermanos llevándose con estos puentes la cuenta de tres también proporcionada por el sonrisas y ahora sí ya la situación está emparejada ahora sí ahora sí tienen una caída por bando y vamos a esperar una tercera caída para ver qué es lo que sucede y si son dignos retadores por este campeonato y sucedió algo extraño adrián porque la semana pasada rocambole júnior no estaba programado con su hermano y tuvo que salir y entrar en lugar de shadow boy y ahora parece que que tiene la oportunidad los hermanos villanos para este campeonato de parejas así es la vida misma vic hay que aprovechar las oportunidades rocambole júnior tampoco tiene la culpa que se haya lesionado shadow boy pero se conformó una pareja sólida aquí han puesto en auténticos predicamentos a los campeones intercontinentales de parejas de la y wrg y de esta manera siguen castigando a warrior júnior muy coordinados villano quinto júnior y su hermano se ve que han entrenado juntos desde pequeños que han trabajado juntos muchos años desde que tenían sus antiguos personajes si están haciendo trabajo en conjunto y muy bien muy bien coordinado como lo dices adrián y ahora van a castigar a black warrior aplicando la misma dos contra uno pero la experiencia de black warrior y la fortaleza también sale avante con estos antebrazos ya está castigando a sus oponentes y ahora va a castigar las piernas fuerte cabezazo al abdomen él se queja de un foul pero están muy cerca los dos referís tanto el capu como el sonrisas y dice no fue nada fue un cabezazo al abdomen y ahora está castigando la pierna black warrior quien perdiera la máscara contra místico allá en la arena méxico pero creo que le sacó provecho a estar desenmascarado y ahora warrior júnior entra y le dice quítate mira cómo me entrego a mi público que está coreando mi nombre la gente no olvida a black warrior y para muestra el apoyo que está recibiendo el de la laguna por parte de los aficionados que se han dado cita en la arena naucalpan este domingo y ahora duelo de raquetazos warrior júnior contra rocambole júnior toma y daca uno da y el otro riposta ahora warrior júnior sobre las zonas así lo hace también rocambole y buena pasada responde rocambole nada para nadie ahora con patadas warrior júnior parecía que sacaba la mejor parte pero de igual manera responde rocambole júnior el heredero del villano quinto se están neutralizando los ataques big si ahora ya guardia está entrando a la velocidad se lleva con estas tijeras a rocambole y ahora amenaza con volar pero no solamente amagó no entra ahora al relevo su padre black warrior en contra del villano quinto y ahora sí veremos quién es más fuerte con estos raquetas al pecho que como lastiman y dice órale a ver vete para allá y yo para acá y mira parece que los dos tienen suficiente potencia y aguante y ahora villano quinto se lo lleva con este tacle con este tope con su con el hombro y black warrior le cuesta trabajo levantarse pero pudiera una salida de bandera y unas patadas veremos si black warrior vuela eso es lo que intenta no 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 el villano quinto los lo mejor lo deposita y él es el que va a volar unas fuertes patadas que lo llevan a la primera fila y ahora en el centro del rico rocambole júnior y warrior júnior aprovechando el mayor todelaje que tiene el villano quinto júnior ahora una especie de rueca vamos a ver si logra llevarlo al toque de espaldas ahí está me parece que es doble espalda plana la cuenta ha llegado a los tres segundos y warrior júnior y rocambole júnior han quedado eliminados por doble espalda plana la definición de la lucha llegará entre el villano quinto júnior y black warrior ahí discuten los dos eliminados con los referís pero la realidad es que los dos tenían la espalda contra la lona llegó la cuenta de tres y esto está a punto de definirse vic si se lo lleva a toque de espaldas black warrior casi casi dan la tercera palmada pero villano quinto bota al final y ahora veremos cómo es su reacción pero no lo estrella contra el esquinero contra el protector del esquinero y ahora sí parece que no solamente dos el capo está diciendo que solamente fueron dos tan dos palmadas y villano quinto júnior parece que quiere demostrar que tiene la capacidad para esos campeonatos se lleva a black warrior y ahora sí no votó el sonrisa siempre con sus guantes con sus guardadas ante ellos muy extraños siempre sonrisas sacándonos siempre una duda pero no parece que si fueron los tres las tres palmadas no hay que hay que esperar a que le levanten efectivamente ya es oficial algo tiene que decir warrior júnior vamos a escuchar una pregunta que la semana pasada y la semana pasada ustedes no han visto antes y yo que a warrior júnior le dio mi nombre en una semana Hoy les demostré que Barrio Junior tiene cualidades y que estamos nuestras amigas. Y el segundo es para terminar, los tratadores oficiales a transferirme las paredes no son ustedes, son los traumas cabrones. ¿Por qué te hagas? ¿Tienes miedo a que te pegue otra vez? Barrio, tú dices que son los traumas. Te voy a decir algo. Tú ni siquiera me responderías como yo les les puedo contar. Voy a decirte una cosa para ir a ti, Barrio. Por ti, por ti mi papá se tuvo peores ya mucho tiempo de la lucha porque me la tiraste a la bolsilla. Tú, Padre y Padre. Y ahora nosotros para el campeonato vamos a hacer lo mismo con tu rodilla. Ya está pactada la lucha del campeonato. Y sabes que hoy yo no te quería ganar así, ¿ok? El público se merece su respeto. Ya está pactada la fecha del campeonato que es el próximo domingo. Solamente te voy a decir una cosa, ya para no hablar tanto. Reconozco que eres un excelente luchador. Pero sabes que yo también tengo hombres de triunfo y de cloro. muy buenas noches. ¡Muy buenas noches, público! A todos los jugos. Se ganaron y muy merecidos por el campeonato. Próxima semana, ahí veremos cuántas son tus cualidades y qué han aprendido de sus padres. Y tú, ya diga los mejores, que eso es lo bueno, te va a causar cáncer, amigo. ¡Ven! 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 Entonces llegamos a aguas. Nosotros queremos para todos que se formen la paz. Todo está dicho. Hay heridas que nunca cierran, situaciones que nunca se olvidan. Los hijos del villano quinto le guardan un rencor a Warrier Jr. Habla Warrier, quiero decir. Warrier Jr. no se enteró que los villanos ganaron el protector. Pero la próxima semana estarán en disputa los campeonatos intercontinentales de parejas IWRG. No se despegue y siga todos los contenidos a través de Más Lucha y de IWRG TV.